¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a meter, voy a dormir y después Lo que voy a hacer es regresar por el aldeano Esperemos que no se lo coman No se lo comen, no se lo comen, así que nada, vamos a dormir El maldito aldeano es un tonto, o sea, ¿por qué? Ay Dios mío, no hay ninguna forma Es que si tuviéramos una soga o algo Para jalar al aldeano, creo que se puede aquí también Incluso cerré aquí, chicos, para que no saliera Toretto Y no se metieran, pues ya saben que los Zombies de repente Pues saben cómo Utilizan Puedan tumbar las puertas, a ver Como empecé, a ver, a ver, a ver, a ver Estos pargueloides, ahí está, perfecto, matamos a los dos Conseguimos un poco de caña Y después nada, vamos a meter a este maldito indigente A ver, vamos a meterle, métete Le vamos a poner un nombre, chicos, le voy a poner A ver, Pedro, le voy a poner Pedro Pedro, el, el, no sé Pedro, qué oficio quisieran que tuviera Estaría bastante Pedro El minero, no, Pedro el minero no Pedro el arma, no, algo que se Escuche chungo, a ver, me voy a quitar La espada porque estoy viendo que lo voy a matar, a ver A ver, por acá veo un maldito Zombie Creeper A ver, perfecto, lo matamos Ay, qué maldito, qué, qué, qué enfadoso O sea, cómo hay Creepers por aquí O sea, como les digo, o sea A ver, a ver, a ver Este, si quiere ir El pargueloide, a ver A ver, a ver, a ver Lo que tenemos que hacer es meterlo A ver, a ver Es que es un sufrimiento mío Por dentro, voy a morir A ver, voy a morir Es que lo empujo para atrás Y el parguela creo que Justamente cuando lleguemos Va, va A caminar y se va a alargar O sea Ay, Dios mío Porque soy así de bueno No quiero que te maten No quiero que te maten, Pedro Pedro, no te mueras Yo te voy a llevar Yo te voy a llevar a mi casa Oye, sí A ver, vamos a ver Vamos a ver Como les digo, o sea Sería un buen amigo de Toretto Ya que Toretto lo defenderá En las buenas y las malas Aparte de que O sea Lo voy a hacer como un tipo No sé Toretto El Es que Estaría bastante padre A ver, no corre, no corre, no corre No corre, no corre A ver, a ver, a ver Creo que Él solo se puede meter A ver Porque ya saben que las aldeas Ellos cierran sus puertas Y todo eso Tienen ese Pues Están configuradas para eso A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, métete, métete 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 Métete, métete, métete Métete, métete A ver Voy a poner bloques Pero bueno Está perfecto Lo metemos Y A ver, perfecto Ay, Dios mío Y te vas a poner justamente ahí A ver, perfecto Y Perfecto 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 Ok, pues lo cerramos Y vamos a cerrar por la otra parte Tenemos que iluminar bien Para que no aparezcan mobs Y le vamos a hacer como una pequeña casa O sea, esa va a ser la misión del día de hoy Ya tenemos un nuevo amigo Está bastante padre O sea, no sé por qué No sé cómo se haya venido por acá Pero el caso es que Pues tenemos nuevo amigo Ponemos esto por aquí Tenemos a este A ver, voy a iluminar un poquito chicos Ya que pues me falta Lo que he dicho Iluminar un poquito más adentro de la casa Ya que ya saben que Pues en la anterior versión Nos habíamos enfocado mucho En lo que ha sido En construcción En anteriores pues Capítulos A ver, voy a romper esto Perfecto Y pues donde tengo Las malditas antorchas A ver Es que también limpié los cofres Con todo esto que le metí a la serie Pues le ¿Cómo se dice? Le Trabajé muchas cosas A ver, voy a agarrar Algunos Esto por aquí Que veo que Pues No hay A ver, no hay antorchas Es que Como les digo O sea A ver Es que no me aparece Para craftear antorchas A ver, a ver, a ver ¿Por qué no me aparece para? Ah, es que no tengo palos Oh, listo A ver Vamos a agarrarlo por acá Agarramos unos bloques por acá Y vamos a craftearlo chicos Como les digo O sea Esto está bastante interesante El tema de que vamos a tener Un amigo fiel A ver, un amigo Si bien fuera de balón Ya sé A ver, vamos a poner esto por acá Tenemos antorchitas Y perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es hacerle como una pequeña casa A A A Pedro Para que él pues viva feliz Y no No mate un creeper Ni nada de eso Y va a tener a su amigo fiel Aquí a A Toretto Y a A ver, vamos a Después la voy a decorar Pero por mientras Le voy a hacer solamente una casa ¿Dónde quieres vivir Toretto? Digo Toretto, Pedro ¿Dónde quieres vivir Pedro? En la esquina A ver Lo voy a hacer Es que aquí quedaría feo A ver, vamos a estaría padre Hacer una casa A ver Por aquí, por aquí, por aquí Es que por aquí no me va a dar tiempo A A ver, por acá Por aquí Por aquí Que sea Estaría bastante padre chicos De que él se encargara Supuestamente O sea, como les digo No va a ser nada extra Pero Que él se encargara De los encantamientos Y todo eso Estaría bastante genial A ver, vamos a romper unos bloques por aquí Vamos a romper este por acá Y vamos a hacerle Una pequeña casita Una pequeña casita Después la vamos a decorar bien chicos En esta ocasión Solamente es para que no se muera Porque ya saben que si lo dejamos aquí solo Toretto puede ser Que lo proteja Pero No lo va a proteger Al cien por cien Debido a que pues Toretto también protege su vida En hora de él Y pues si algún día En la descripción del video Pero como les digo En los comentarios Me pueden decir el nombre El oficio Yo creo que va a ser El No sé Mecánico No mecánico no No existe el minecraft Granjero no A ver El guardián O algo así O sea Estaría bastante padre Y metemos Y no sé si le gustaría Estaría que metiéramos mods Estaría bastante padre chicos Meter mods aquí A la Soria Y por nada Yo pienso que Así Así está A ver A ver Métete para allá Echó chispas Se enojó Se enojó A ver Yo van a decir El primer día que vivo aquí contigo Y ya me estás pegando Desgraciado A ver Vamos a quitar esto chicos Y como les digo O sea Ya tenemos aquí A lo que viene siendo Toretto A Pedro Pedro es muy feliz La verdad La casa Dice Ah estaba libre allá Le gusta vivir la vida loca Yo sé Pero bueno No lo vamos a dejar ¿Por qué? Porque somos Somos como los padres O sea Somos como los padres No debemos de dejarlo Que viva su vida A la ligera Y pues nada Ya tenemos todo esto A ver Es que Es que por aquí Puedes ponear un clip Un enderman o algo así Y lo pueden matar Ya saben que Entre Entre Lo que tenemos que cuidarlo Es de un zombie ¿Por qué? Porque los zombies atacan A los A los Andeanos Así que por nada Voy a poner esto por aquí A ver A ver ¿Quién te? Ay Toretto 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 Sé que quieres mucho a Pedro Pero bueno Ahí está Perfecto Esto quedó mal Pero ahorita lo arreglamos A ver Vamos a poner esto por acá Va a ser como una tiendita O sea Va a ser como una tiendita Ahí está Perfecto Y ahí queda bastante padre A ver Perfecto Estaría bastante bien A ver Voy a buscar A ver si tengo vidrio Creo que no tengo vidrio Pero si tengo arena Por ahí A ver Por acá tengo arena Creo por fuera A ver Aquí tenemos una pala Bueno Vamos a cerrar la pala Por aquí la tengo A ver Tengo una pala con eficiencia Pero terminé acabándola Acabándomela Cuando Me puse a Arreglar esas cosas Del A ver Pico por acá Cuando me puse A arreglar las cosas Tapé el hoyo Que había ahí De agua Había hecho con puente Después lo vamos a hacer mejor Como les digo O sea Si a alguien quería Le gusta el puente Pues solamente Después lo vamos a hacer mejor En esta ocasión Pues lo que Lo quité Porque la verdad Me había enfadado Y la verdad Vamos a estar haciendo cosas así O sea La verdad En esta serie Pues aprovecho bastantes cosas Y pues nada El día de hoy También les quiero comentar Chicos A mucha gente Que pues Ver mis videos Que pues Estoy bastante contento Con el apoyo Que me están brindando Gracias por todo Chicos Ya saben que Pues Yo día tras día Trato de mejorar Si ven una forma De comentar De comentar mía Que no les guste Obviamente Yo no soy experto En comentar Como siempre les he dicho A todos los que me siguen Soy un amateur Se puede decir No sé Nada sobre comentar Ni nada de eso O sea Yo solamente tengo un año En YouTube Y siempre Yo lo he hecho Con motivos De entretenerme Y pues nada Voy a comer un poquito Que espero Que se me está acabando La comida Vamos a comer chicos Y pues también Necesitamos cocinar un poquito Ya que Tengo muy poca comida Cocinar Si tengo mucha comida Porque ya saben Que tenemos pues Cultivos por acá Y todo eso Pero pues Me falta un poco de cocinar A ver Ahí se ve como bien enojado A ver Vamos a hacernos Un poquito de De ¿Cómo se dice? Vidrio De vidrio Para protegerlo A ver ¿Dónde está la maldita arena? No me digas que no agarre la A ver Sí, 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 sí Aquí está la arena A ver Como que se había bugeado Algo extraño A ver Vamos a buscar más carbón Que tengo por aquí En la de los minerales Y como les digo Todo esto lo ordené Aquí tengo el pico de diamante Que como les había comentado En anteriores videos Digo en anteriores videos Hace unos momentos Pues con ese fue Con el que fuimos Al nether Y por nada Vamos a quitar esto por acá Y pues vamos a esperar Un momentito A que todo esto Se haga Y por nada Voy a poner el vidrio De una vez No sé si poner el vidrio Completo O poner solamente Yo creo que voy a poner El vidrio completo Es que no sé Es que el vidrio Así A ver Así Sí, así se va a ver Es que el vidrio Voy a dejar uno así Voy a dejar uno así Y le voy a poner como Ventanitas Es que aquí va A ver Vamos a quitar esto por acá Y esto por acá Se me queda viendo como Este desgraciado Ya me encerró A ver Voy a poner esto Que como les digo O sea Es para protección No es para encerrarlo Y nada de eso A ver Pues obviamente es para encerrarlo Pero para que no se muera Porque Si estuviera afuera Ya se lo hubieran follado Los zombies Se escucha algo raro Pero sí A ver Vamos a quitar esto por aquí A ver A ver Es que ya no me queda dura A ver ¿Qué podemos hacer? Aquí Esta opción Ahí está Perfecto Y como les digo O sea Está quedando bastante bien No es que quede de la mejor Pero sí está quedando bien A ver Podemos poner Por aquí A ver Por aquí tengo bloques Normales Sí Aquí tengo Perfecto Ponemos esto aquí Y como les digo O sea Si alguien me da Lo que me siento Ideas de cómo construir Esto Esto es solamente provisional Para que no se lo coman Los zombies Porque ya saben Que lo pueden hacer Lo pueden hacer Zombie Y a Digo a Pedro Y le puede ir algo mal Y como les digo O sea Va a estar bastante entretenido Podemos expansir un poco Podemos hacer la casa más grande Y todo eso Ya saben que Pedro Pues va a estar aquí adentro Voy a tratar de lo que estoy diciendo Pues hacerle diferentes cosas Para que convida con Pedro Incluso podemos hacer una casa Para ellos dos Y como les digo O sea Está bastante entretenido El tema de que pues Podemos hacerle diferentes cosas Es lo que me gusta de la serie Es lo que me gusta de la serie chicos Ya llevamos bastante cosas avanzadas Y como les digo Si quieren ver Cómo las conseguimos Y todo eso Pues ya saben Ver los anteriores episodios Que subí de la serie Y para nada Vamos a ver A ver Cómo se hacen los vidrios chicos Creo que se hacen en la crafting A ver En la crafting A ver A ver el cofre A ver el cofre A ver Perfecto A ver ¿Dónde está el desgraciado? A ver ¿Por dónde están los vidrios? Aquí está Perfecto Voy a hacer esto 16 Madre mía A ver Perfecto Perfecto Vamos a poner esto De una manera De que no le peguen Ni un zombie A ver Perfecto Esto es provisional Como les digo Ustedes háganme Pues un boceto Envíenmelo por Twitter Si alguien pues Me quiere ayudar con la serie Pues solamente háganme un boceto De cómo es que la Vamos De cómo construirla Y pues Ustedes me envían la foto Y todo eso Yo las copio en la serie Y las hacemos juntos Así que pues nada chicos Les voy a enviar saludos A toda la gente Que me esté enviando Pues las cositas De la serie Para mejorarla Y todo eso Y pues nada Vamos a ver Dónde está El maldito Antorchas Necesito muchas antorchas Ya que pues Esa parte Está como muy Iluminada Estaba muy Desiluminada Voy a poner una antorcha aquí No Se ve muy fea Aquí no Voy a poner una aquí Una aquí A ver Como que se bubeó algo Extraño Ahí está Perfecto Y vamos a poner También por aquí Es que como les digo O sea Esto es bastante provisional Voy a estar buscando Casitas así Para ponerle Pero por el momento Va a estar algo así Y también lo podemos Expansir un poquito Por un lado Y hacer como una barra Para que él ven Sea cantinero O cosas así Envíenme el trabajo Que les gustaría Que fuera Pedro La verdad Estaría bastante padre Chicos De que Pues Pedro Fuera una parte De la familia La verdad Va a estar bastante genial Vamos a tratar De hacer una segunda plaza De una segunda plaza Una segunda Una segunda Se me va La La palabra Un segundo techo En el techo Podemos hacer otra casa Y todo eso Ustedes envíenme Construcciones Para yo hacer en la serie Y bueno chicos Ya saben Lo que yo no Si quieren que traigan Lo que yo no Más episodios de la serie Ya saben Apoyar el video Con su like Y compartir el video Con sus amigos Chicos En esta ocasión Espero que les haya gustado Hasta aquí El episodio de hoy Espero que les haya encantado Ya saben Dejar su like Para yo traer más episodios Yo me despido Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!